hola hola amigos cómo están bienvenidos a un vídeo más espero que estén teniendo un hermoso día hoy yo quiero compartir con ustedes este vídeo del pastor mario vega veamos el vídeo y luego continuamos estamos hablando de 87 personas asesinadas entre viernes y domingo estas son vidas irreparables futuros que fueron truncados familias que han sido dañadas para siempre porque se haga lo que se haga la vida humana pues es irrecuperable obviamente algo ocurrió uno pues no lo puede saber porque como estos son entendimientos de carácter secreto que se tienen según lo demuestran los mismos documentos fotografías y vídeos del gobierno investigaciones periodísticas e investigaciones que el departamento de estado de los eeuu ha realizado en nuestro país o sea todo apunta a que hay negociaciones entre el actual gobierno y las dirigencias de las pandillas entonces algo ocurrió en esos entendimientos que habían y obviamente la las pandillas pues han querido presionar de alguna manera con estos asesinatos porque es el lenguaje que utilizan yo creo que como no es primera vez que hay un repunte violento en nuestro país es algo que ha ocurrido ya varias veces y eso demuestra que el que los homicidios se detengan no depende realmente de programas o de planes que el estado tenga de controlar la violencia sino que más bien de la voluntad de las pandillas que como pueden disminuir los pueden aumentarlos como se vio este sábado y los aumentaron de una manera como no había ocurrido en todo el siglo ok amigos acá de regreso para comentar este vídeo del pastor mario vega como ustedes pudieron ver este señor siempre que habla lo hace para echar lodo encima amigos muchas personas se molestan porque uno habla de los curas o de los pastores pero en realidad yo pienso nuevamente ya lo he dicho que los pastores y locura deben quedarse fuera en nuestro país nomás pasa esto amigos yo aquí en serio se los digo no he visto un solo cura opinando de lo que el gobierno hace o un pastor diciéndole al gobierno que es lo que tiene que hacer eso solamente se da en el salvador que allá no sé se creen que tienen la autoridad pero está bien que opinen pero amigos este señor está diciendo que esto que pasó fue reacción de las pandillas contra el gobierno porque hay negociaciones imagínense pienso que vivimos en otra época totalmente diferente en otro mundo no en el mundo pasado de ellos donde hacían como se llaman pactos con las pandillas porque todos lo sabemos está en la cárcel neto me hizo porque él fue un cómplice y participó más que todo en eso llevando el dinero a las pandillas todos lo sabemos amigos que el presidente bukele no se presta para eso qué pasó ahora cuando sucedió esta situación el fin de semana y de paso amigos mandarle un fuerte abrazo mi más sentido pésame a todas las familias que están de luto porque nosotros simplemente vemos las noticias pero ellos lo han vivido y están con ese dolor y aunque no seamos familiares nos duele porque es nuestro país nuestra gente nuestra sangre amigos cuando somos del mismo país y no entiendo todavía como personas pueden ir y hacerle daño a alguien que no le debe nada o sea sólo por hacer el daño amigos quitarle la vida a una persona no es no es aceptable yo pienso que que tienen en la cabeza si alguno escuchara que reconozcan que mal están haciendo al pueblo a la gente a las familias le quitaron un padre a unos niños o le quitaron un hermano o un hijo a una madre eso es triste lo que está pasando en nuestro país y volviendo al punto amigos el presidente bukele reaccionó inmediatamente haciendo que mandando a toda la tropa afuera del país a cuidar a buscar y como han encontrado cosas amigos han encontrado dinero teléfonos armas hasta han encontrado un altar donde adoran a la santa muerte y digo dios bueno santa muerte le dicen verdad yo ni sé ya dije santa muerte pero pero en realidad es la muerte no sé si es santa o qué pero muchas personas así le dicen entonces imagínense si una persona adora a la muerte eso es que no quiere la vida que no ama la vida verdad y que no le importa perderla pero si a ellos no les importa perderla que no se la quiten a los demás o sea ellos sí tienen derecho a quitarle la vida a una persona pero ellos cuidan la de ellos se filtró un audio yo lo escuché pero no lo puedo compartir porque un audio para ponerlo acá tendría yo que grabarlo pero en realidad amigos lo que dice ese audio es horrible de un pandillero trata horriblemente al presidente y le está mucho ánimo a ellos a seguir y culpando a pandilleros jóvenes que no saben lo que hacen porque lo que lo van a los que lo van a pagar dijo son los que están adentro de la cárcel y es cierto ellos están pagando las consecuencias porque los están dejando dormir en el suelo les quitaron sus colchones les quitaron comida que tuvieran ellos acumulada y ellos están pagando las consecuencias y las consecuencias de nuestros actos se pagan caras porque no es justo lo que han hecho es horriblemente feo lo que han hecho y da mucha tristeza que un hombre cristiano esté diciendo aquí que esto es consecuencia de las negociaciones que tiene el presidente con las pandillas él no tiene ninguna negociación con ellos él desde el principio dijo que él no iba a hacer pacto con nadie y que ha hecho amigos mandar la tropa a cuidar a cuidar a las personas y la gente lo agradece si ustedes ven volviendo al tema de los buses la gente viene agradecida con nuestro presidente porque se sienten seguros ahora porque no les cobran extra dinero es más creo que gratis el pasaje ahora no hay pasaje en sí para esa ruta me parece entonces yo pienso amigos que no es justo acusar si no sabes el pastor Mario Vega siempre está simplemente contrario yo no entiendo a ese señor que tiene en la cabeza no se da cuenta no le entra lo bueno porque él se relaciona solamente con gente contraria como Fortín Magaña y los demás que ya sabemos que andan ahora haciendo dice que reunioncitas en Estados Unidos para 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 cambiar nuestro país para volver a la democracia yo no sé de qué democracia hablan si lo que hemos tenido del presidente Bukele para acá son cosas buenas y cuál cuál democracia se ha perdido o sea yo no entiendo no hemos perdido ninguna democracia al contrario se ha ganado se ha ganado credibilidad para nuestro país toda la gente que vivía afuera está contenta de todo lo que lo bueno que le está sucediendo al país solamente dos que tres como el pastor Mario Vega que están en contra amigos y tirando siempre el lodo encima yo digo si no tiene nada que bueno que aportar el pastor Mario Vega yo le aconsejo que se calle la boca pues que ya que ya deje de ensuciar lo bueno que nuestro presidente hace diciendo que que ha fallado las negociaciones por eso los bandilleros están enojados no sé de qué negociaciones hablan realidad pero bien amigos yo quise compartirles este video se lo voy a dejar por acá y espero que las cosas mejoren en nuestro país porque es muy triste también que íbamos en enero yo estuve en El Salvador y créanme que se respiraba confianza se respiraba un poco más de seguridad todo lo que es el centro de San Salvador no andabas con aquel era el miedo podrías usar tu teléfono y nada pasaba obvio no perfecto lo sabemos pero si daba más confianza y se ha vuelto a perder y esperemos en Dios amigos que esto regrese a la normalidad primero Dios que así va a ser gracias por estar en este video cuídense mucho toda la gente que tengo del Salvador por favor cuídense mucho no salgan de noche si no es necesario y que Dios los bendiga y nos bendiga a todos no olvide dejar su like para este video suscríbase si no lo he hecho para que me pueda seguir y que tengan un bendecido día no salgan de noche